Giovanni Morales del CID fue identificado el cuerpo de la persona que estaba flotando esta mañana en las aguas del Río Dulce. Lancheros de la aldea frontera Río Dulce del municipio de Livingston, departamento de Isavaro, identificaron, lo ataron de la cintura y lo llevaron a la orilla. Las autoridades llegaron y lo identificaron además de algunos familiares que dicen que salió a beber y que no sabían nada de él en las últimas horas. Estima los detalles desconocer por qué fue que falleció Eric Giovanni Morales del CID en las aguas del Río Dulce, ahogado. Con la emerite de la radio en el departamento de Isavaro, Sonora, la única con cobertura.